Quiero zapanizar su imagen. Le damos la bienvenida, ingeniero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Aquí estamos, bueno, un poco, no tanto para hablar de lo que sucedió ahí en San Pedro Sula y lo que publicó el diario El Heraldo, sino que fundamentalmente para hablar de las otras cosas, de la situación grave que vive el país y de la cantidad de corrupción que a cada minuto va ocurriendo en el país, porque la corrupción no es algo que pare, la libertad de expresión, los derechos humanos están siendo violados. Yo, por ejemplo, en mis teléfonos me escuchan todas mis llamadas, aunque tenga los teléfonos apagados. Hoy me dio risa porque estaba con una persona que no entendía eso y aparentemente el lugar donde graban, pues no lo saben hacer bien, porque yo decía, aló, Lidia, ¿cómo estás? Y después, como a los cinco segundos, se escuchaba mi voz. O sea que es un sistema que ellos tienen y que le dio mucha risa a la persona que estaba conmigo. Entonces, la intervención telefónica sin orden judicial a la cual yo estoy sometido, como el resto de la oposición, es una... Y todos, le voy a decir que empresario, porque, digamos, si usted va a hablar con empresarios, nosotros hemos tenido, pues, bueno, no en lo particular, sino que nos han contado que dice, el celular allá, ni siquiera en la oficina, todo mundo, todo mundo, ya nadie, si usted tiene una reunión, deja el celular enfrente. Entonces, todos, toda la población está intimidada, los mismos de ellos, los mismos nacionalistas, ¿sabía usted? Sí, claro, porque les pueden... No solo a la oposición, sino que a todos. Sí, y, bueno, estaba viendo, por ejemplo, el caso del alquiler de las 250 patrullas, que fue un caso de corrupción de la semana pasada, y ya se olvidó. Ya nadie habla del alquiler de las 250 patrullas, por las que se pagaba alrededor de 100 dólares diarios, por patrulla. Por patrulla, por 250 patrullas. Ajá, y ¿a quién se está condenando por ese acto en contra de los intereses del Estado? Absolutamente a nadie. Entonces, no puede ser que nuestro país siga sufriendo de eso. Si el presidente se escuda con que está haciendo las cosas bien, sí, si algunas cosas las está haciendo bien. Pero, para poder llegar ahí, llegó robando. Su partido robó para que se hiciera un fraude en las elecciones. Y robó del lugar menos indicado. Si acaso se puede decir que hay un lugar indicado para robar. Pero robaron del Seguro Social. Robaron del lugar donde están las medicinas para la gente. ¿Qué hicieron? Agarraron el dinero de las jubilaciones y pensiones de las personas. Donde los señores que tienen 70 u 80 años deberían estar recibiendo una jubilación del Seguro Social. O donde está el dinero para las embarazadas. De ahí sacaron el dinero, lo pasaron para el presupuesto de compras. ¿Quién autorizó eso? El que lo hizo es un ladrón. Ese es el culpable. Porque pasó del fondo de pensiones al fondo de compras. Una cantidad de, no sé, algo así como 17 mil millones. Por eso hoy la gente está desamparada en el Seguro y ya no hay ni... Las incapacidades, yo recuerdo que a nosotros nos decían, que mire la licenciada, denuncie. Estando Mario Celaya en el Seguro Social y decía, denuncie, y le decía, mire que desde enero del año pasado, y quizás era septiembre, el siguiente año, no me han pagado la incapacidad. Sí, porque no se la han pagado porque el dinero que estaba en ese fondo fue trasladado a compras. Y entonces de compras fue utilizado para comprar medicinas, que en muchos casos eran pastillas de harina y otras cosas. Y entonces, pues ese es un robo, pues. Ese es un crimen, eso no es un robo, ese es un crimen de lesa humanidad. Eso es lo que estábamos diciendo. Se habla de que se crearon empresas fantasmas, que se fue dinero para campaña política, de que se compraron bienes, que se mantuvieron amantes y todo. Pero todavía no se ha hablado de presentar un requerimiento fiscal por la muerte de casi 3.000 hondureños. Y como decíamos ahí, van niños, mujeres, ancianos, hombres. Sí, a mí me dio risa cuando escuché al presidente de la República decir que el dinero que habían utilizado los de su partido para llevarlo a él al poder, lo iban a devolver. Otro un poco más vivo dijo, y con intereses. Ajá, y le vas a devolver la vida a los 3.000 que murieron por no haber sido atendidos. Ajá, pero ¿usted qué piensa? Porque la semana anterior, y nos van a tener así ingenieros, de que presentando requerimientos fiscales, quizás a personas del mismo partido nacional, como querer desviar la atención al pueblo hondureño y a los mismos medios de comunicación que se prestan ese juego, de no ir a los verdaderos responsables. Es que los verdaderos, ¿quiénes son? En este caso, Juan Orlando Hernández, Ricardo Álvarez, se beneficiaron directamente del dinero. Correcto. Sí, directamente. Y la gente tiene en su mente que ellos tienen que ir a la cárcel. Ok. Y se les va a desviar, ¿cree usted, la atención o esa fijación que tiene la sociedad hondureño que ellos tienen, a pesar de que le presentan el crimen fiscal a Elena Gutiérrez, que dicen que esta semana al hijo de María Antonieta, a la ex-dexignada presidencial, pero por otro caso de Patuca, ¿se va a desviar esto o la gente tiene en la mente la fijación que ellos tienen que ir a la cárcel? Yo creo que ahora, con la cantidad de personas que ha ido a la calle, con estas manifestaciones de los indignados, ya la gente tiene un mayor conocimiento. Se ha interesado un poco más en conocer el caso y ahora yo no creo que les vayan a sacar de la mente el hecho que estos políticos que tú acabas de mencionar y que ocupan el poder ejecutivo, o sea, son las más altas autoridades del país, son los verdaderos culpables y los artífices o autores intelectuales del atraco. Y ya que mencionaste a los empresarios que en este momento se encuentran presos, que me gustaría saber la opinión de algunos abogados, porque puede ser que todos estos enjuiciamientos que han tenido una gran cobertura mediática persigan darles lo que se conoce en la abogacía como el sobreseguimiento definitivo para que no puedan ser juzgados en el futuro, o sea, para quedar libres de culpa con respecto a lo cual le están acusando. De manera que si en el futuro viene una Sisi, por ejemplo, que es lo que nosotros estamos exigiendo, pues no se les puede hacer nada porque ya fueron juzgados. ¿Me explico? Pero eso sería mejor que un abogado nos dijera. Hablando de la Sisi, fundamentalmente Honduras, lo que necesita en este momento es una comisión internacional contra la impunidad. La Sisi. Hoy se están cumpliendo cuatro semanas, exactamente desde un lunes de mayo, que creo que fue el lunes 25 de mayo, que yo me presenté al aeropuerto Toncontin junto a la diputada Fátima Mena y le mostramos a los medios de comunicación que estaban cubriendo el aeropuerto esa solicitud para el presidente Hernández para que pidiera la instalación en Honduras de la Comisión Internacional contra la Impunidad. La semana pasada me di cuenta que están tratando de dejarla a un lado y reemplazarla por una comisión que no es una Comisión Internacional contra la Impunidad, pero traer algunas personas que le entienden al trámite para que sean las encargadas de ver los problemas de impunidad que hay en el país y que en vez de resolverlos, hagan exactamente el nexo con los directivos del país y digan que aquí no hay ningún problema, que es lo que tradicionalmente ha hecho el país. Y lo lamentable es que también algunas organizaciones de la sociedad civil, o que se llaman de la sociedad civil, se están prestando este juego. Por ejemplo, el representante de Transparencia Internacional, don Carlos Hernández, a mí me extrañó que la semana anterior salió que con unas fiscales y que no era necesario la CIS y una... O sea, se están prestando el juego. Yo no sé, hay dos posibilidades. Tú dices que se presta el juego. Yo más bien creo que es ignorancia. No, no creo que es ignorancia. O puede ser inocencia. No, no creo. Puede ser que se esté prestando el juego, puede ser ignorancia. Para mí, si lo digo públicamente, se está prestando el juego don Carlos Hernández. Yo le he tenido siempre mucho respeto a don Carlos Hernández, a Omar Rivera, pero cuando lo escuché la semana anterior en un medio de comunicación, un foro en la mañana, me dio mucho pesar. Porque está avalando al gobierno de Juan Orlando Hernández en que están rechazando la CIS y están pidiendo fiscales, la comisión de fiscales... Es que tal vez la gente no sabe lo que es la Comisión Internacional contra la Impunidad. Ya han hablado que se va a estar tres años, dicen que lo más un año se va a estar. La Comisión Internacional contra la Impunidad puede instalarse con la celeridad o velocidad que necesitemos en Honduras. Por supuesto que no es una cosa que la pido hoy y viene y se insta a la mañana, pero se puede instalar con velocidad y en un par de meses o tres meses puede estar instalada. Ahora, ¿cómo se integra una Comisión Internacional contra la Impunidad? Es una comisión en la que puede haber cien funcionarios internacionales. Repito, cien funcionarios internacionales. No tres o cuatro, como pretenden con eso que acabas de mencionar tú, que es apoyado por la APJ. Entonces, estos cien funcionarios trabajan con otros funcionarios hondureños. Y no se trata entonces de una comisión silla, sino que es una comisión grande que va a ir a los diferentes focos en donde se supone que está la corrupción. Pero claro, es bien difícil solicitar que te vengan a investigar cuando ya declaraste que sacaste dinero para financiar tu campaña, como lo declaró el Presidente de la República, que sacó dinero del Seguro. Y ojo, que todavía no se ha investigado la INSEP, que cuando se llamaba SOPTRAVI, también sacaron dinero para la campaña. Y siguen sacando ahorita. Si ahorita hay dos mil personas que tienen sueldo en el INSEP, que es parte del presupuesto, que reciben diez mil lempiras al mes, de los cuales le pasan ocho mil al Partido Nacional. O sea que eso también es un acto de corrupción que no es de ahorita, sino que es algo común de funcionarios del INSEP ante SOPTRAVI que siempre fueron a cobrar su dinero al banco y transfirieron el ochenta por ciento del dinero al Partido Nacional y se quedan con dos mil lempiras. ¿Y qué va a pasar, Salvador? ¿Qué cree usted que va a pasar? Porque ya, como dice usted, cuatro semanas se estarían cumpliendo hoy de que se está pidiendo esta comisión internacional contra la impunidad. se ha rehusado el presidente de la República, las movilizaciones, a pesar que escuchábamos el viernes anterior un medio de comunicación que decía, y lo vamos a mencionar acá, nosotros está, pues uno de periodistas monitorea todos los medios, y decía ese periodista Rodrigo Bonarévalo. ¿Tiene programa todavía? Sí. ¿En qué canal? ¿Tiene noticiero todavía? Y decía, bueno, llegar... Yo pensé que lo habían cerrado ese, ¿por qué no lo convirtieron en televisión educativa? En ese noticiero de las cinco, en Abriendo Brecho, uno tiene que monitorear en un canal de televisión. Yo entiendo que la televisión educativa es una televisión educativa. Bueno, de Ecuador no tiene nada, pero... Pero es financiada por el gobierno de la República, el gobierno le paga... En ese noticiero, cuando estaba, en este medio de comunicación se estaban, o sea, con la móvil, en vivo lo que estaba sucediendo. ¿Dónde? Acá, en este medio, estábamos transmitiendo lo que estaba sucediendo el viernes anterior, en la movilización. Y decía Don Gónarévalo que la cantidad de personas cada día iban menos. Cada vez van menos, decía. Y están mintiendo. Entonces, ¿qué va a pasar, Salvador, si la gente cada día está dispuesta a salir a las calles? ¿Usted cree que se puede agotar este movimiento de los indignados o cada día se va a ir fortaleciendo al ver que no se está haciendo nada? Porque no se está combatiendo la corrupción. Usted lo sabe. No se está combatiendo la corrupción. Yo, sinceramente, no creo que se vaya a terminar este movimiento. Todo lo contrario. Este movimiento va a ir creciendo. Y el descontento, porque eso es lo único que refleja es un descontento general. Había mucha gente que se sentía condenada a seguir sufriendo por el resto de su vida. O sea, vivimos en un país de ladrones, somos gobernados por ladrones y no hay nada que hacer. Ahora, gracias a lo que destapó David Romero, que continúe yo, y que ahora es Vox Populi en las redes sociales y en el extranjero, porque, ojo, no solamente es en Honduras que se sabe. Entonces, todo el mundo tiene conciencia de eso y está realmente indignada. A mí, para la gente en la calle, en los lugares donde estoy, me dice, muchas gracias por habernos abierto los ojos. No sabíamos que era así. O sea, la gente sabía que los gobernantes siempre robaban, pero no sabían que robaban tanto. O había un conformismo. ¿Ah? Me parece que había... Había un conformismo típico de nuestra forma de ser. Mira, por ejemplo, ¿cuánto le pagan a Honduras por una onza de oro? En Honduras, hablando un poco de minería, por extraer una onza de oro a Honduras, le pagan 110 dólares. ¿Sabe a cómo se vende la onza de oro en la bolsa de Nueva York? Se vende a 1.400 dólares. Y a Honduras le dan 100 dólares. O sea, le dan una limosna. Entonces, y eso, creo que el próximo año empiezan a hacer las exploraciones en la plataforma continental. Honduras cedió sus derechos de la plataforma continental, que está comprobadísimo que tiene petróleo. ¿Usted cree que no le dieron dinero a los gobernantes de turno por el derecho a explotar esa plataforma continental? O sea que a Honduras lo que le dan son las migajas. A Honduras las migajas. Y el pastel se lo reparten entre los gobernantes y las personas que van a hacer la explotación minera o petrolera. Y eso pasa con todo. A nivel de exenciones, el gobierno concede anualmente cerca de 30 mil millones de lempiras en concesiones. Y pide préstamos por una cantidad similar, por la cual tiene que pagar intereses. Cuando eliminando las concesiones y las exoneraciones, mejor dicho, no tendría necesidad de pedir préstamos. Si la mitad del presupuesto nacional, en lugar de robárselo, fuera para calidad de vida de la gente, no habría que pedir préstamos. ¿Me explico? Yo me acuerdo cuando yo decía, hay que construir unos pasos sobre nivel. Y me decía la gente, no alcanza todo el presupuesto. Y perfectamente se van a construir. De hecho, en Tegucigalpa los están construyendo. Entonces, los casos de corrupción en Honduras son miles. Lo que pasa es que están tapados porque yo conozco periodistas en Honduras a los que les llenaban las bolsas de dinero en efectivo, simplemente para que no los destaparan en su corrupción. En la alcaldía han llegado a recoger bolsas llenas de billete y así han levantado emporios. ¿Sí o no? Y entre ellos periodistas como el que acabas de mencionar. O sea, un montón de ladrones extorsionadores, es lo que hay en Honduras. Aquí han comprado a los periodistas. El periodista en Honduras es un periodista honesto, pero hay algunos que no lo son. Y solamente hay que ver las fortunas que han levantado. Yo le preguntaría a todos los que tienen pisto en este momento, muéstrenme sus declaraciones de impuestos sobre la renta, para ver si pagaron impuesto por el pisto. O muéstrenme cuando ganaron la lotería chica, o la grande, o la loto, o cuál. ¿De dónde sacaron el billete? Llenando las bolsas de pistón efectivo del presidente de la república que se los daba, o de los alcaldes, o de otros funcionarios para no ser criticados. Porque el funcionario para robar precisa comprar mentes. Y compra las mentes de los periodistas. Entonces, ¿usted cree que en este momento la gente se va a seguir indignando más? Y que el movimiento, como dicen algunos, el presidente está viendo a ver si se cansan. No, pero... Estas movilizaciones de la república... ¿O cree que la gente salga más y exija más? Y no solamente se estén dedicando a movilizarse, sino que pueda agravarse. La gente va a continuar cada vez más. Hoy empezó esta huelga de hambre del muchacho Ariel... Son dos. Miguel Briseño. Miguel Briseño, que fue despedido de la compañía de él. Y Ariel... Varela. Varela. Ariel Varela. Ariel Varela contó el otro día en este canal, contó una historia. Él fue de los que se... De los de Taca. De los de Taca. Del avión de Taca que en el año 2008 se estrelló ahí en Camosa, en el aeropuerto de Tampontín. Y contó la historia que llegó a Viera. No sé si escuchaste esa historia. Y lo atendió el doctor Zelaya y que de ahí llegó Miriam Guzmán y... Y que Zelaya le dijo yo le voy a conseguir un abogado. Sí. Y le consiguió a la directora de la DEI, Miriam Guzmán. Y después, y él, inválido, medio aturdido, le firmó ahí una orden. O sea, y después tuvo que pagarle a la señora... Dijo él, esto no lo estoy diciendo yo, está grabado aquí en un programa con David Romero el otro día. Le tuvo que pagar 15 mil lempiras para que le permitiera tomar otro abogado, ya que ella no era experta en esto de aviación. Todo este tipo de movidillas, pues, da un poco de risa, ¿no? Da un poco de risa. Mira lo que dice la... lo que dijo la prensa chilena sobre la... sobre la cabaretera con la que andaba el doctor Zelaya. Que si nos está viendo Mario, me imagino que le dolerá su poco porque el hombre, pues, se enamoró de ella. Y es comprensible que como ser humano se haya enamorado de esta muchacha que trabajaba en un cabaret. Dice... Pero lo que dice el abogado, que siguió el caso de ella en Chile, dice... Ella puede estar con su familia, salir del país y hacer lo que quiera. No tendrá ni un solo guardia que la vigile ni aparatos para determinar su ubicación. Se ha hecho justicia con esta decisión porque esto permitirá que paguen los verdaderos culpables en Honduras, dijo el abogado. No, y es cierto. Si a mí alguien viene y me regala casas, casas, cargos y todo, yo los acepto. Claro. Ahora, ya él demostraron que era comprado con dinero mal habido, entonces la condenaron a entregar, a devolver todo. Lo van a vender y van a mandar el dinero para Honduras. Es una libertad condicional. El que recibe el dinero, si recibe un millón de dólares, espero que entere el millón de dólares. Que entregue el millón de dólares. Puede ser que le manden un millón de dólares, como un famoso dirigente deportivo que recibió un millón de dólares y los cambió en el mercado negro a tres por uno y entregó dos millones, que era el cambio. ¿Me entendés? O sea, y puede ser que no entreguen el millón. Puede ser que solamente entreguen medio millón y ahí también agarren un poco de billete. Porque en todos los casos en los que se maneja dinero, si no hay fideicomiso, no tenemos funcionarios capaces de manejar el billete. Vergüenza. Esa sí es una vergüenza mundial. Que todo se tenga que manejar por fideicomiso porque no tenemos funcionarios decentes. Tenemos funcionarios decentes, pero no se les permite a los funcionarios decentes acceder a los ministerios, a las entidades autónomas, al gobierno de la república. Oye, ¿cuánto gasta un diputado por llegar a ser diputado? Millones. ¿Y cuánto gana? 50 mil yuquitas al mes. Sí, no lo se pone en cuatro años. Y yo quiero ver las declaraciones de impuestos de todos los que han sido diputados. Yo he sido diputado cuatro periodos. Quiero ver tus declaraciones, papayito, a ver cuánto ganaste. A ver si las casas que tenés y los carros que tenés justifican el billete con que las compraste o que declaraste. ¿Me entendés? Esa es una cosa bien sencilla. Yo quiero que venga la Sisi. Una vez que el presidente pida la Sisi, nos sentamos a dialogar. De lo contrario, ¿no? Claro que no, porque cómo vas a dialogar en un estado fallido. Y ahora, ya al momento de dialogar, hay muchas cosas que se tienen que pedir. Porque el Congreso es una farsa. El Congreso de la República es la agenda del presidente de la república, que es el verdadero jefe. Y el Congreso es dirigido por una persona que está involucrada en todos los contratos de robo de medicinas que tuvo el país mientras fue diputado y presidente de la Comisión de Salud. ¿Dónde ha visto usted que la cabeza del país y la cabeza del Congreso están involucrados en el robo del Seguro Social que mató a 3.000 personas? Vamos a ir, Salvador, a una pausa comercial. Cuando regresemos, ya también quieren que esta situación que se está dando de indignación, de que están participando jóvenes, ancianos, niños. Hemos visto en las calles mujeres, hombres de diversos partidos políticos la están queriendo como atacar, ¿verdad? Hoy ya estamos 100% seguras que los mismos cuerpos de seguridad del Estado fueron quienes estallaron una bomba en la Corte Suprema de Justicia para achacar esto a este movimiento de los indignados. ¿Y que ese va a ser un problema en las próximas más? Muchos, muchos dicen que quieren llevar esto igual que en la década de los 80. Sí, lo van a llevar a las marchas para echarle la culpa a la gente que anda en las marchas y van a empezar a hacer atentados y van a echarle la culpa a la gente de las marchas. Vamos a hablar esto, Salvador, después de la pausa comercial. Pero quiero decirte algo. Quiero decirte algo. Bueno, mejor a la vuelta de la pausa. Vamos a la pausa. La pausa comercial es un problema en las marchas de casa de gobierno donde se mantiene la huelga de hambre emprendida por tres jóvenes valientes que desde las horas tempranas de la mañana se encuentran aquí en esta acción. Ya conocemos todos los conceptos de por qué están aquí, pero hay amenazas de desalojarlos. Vemos que han acorralado con más seguridad y también con fuertes medidas de represión por parte de los órganos represores del Estado. Estoy con Miguel Briceño, quien es uno de los que está en esta huelga de hambre. Buenas noches, Miguel. Cuéntame, ¿qué les han dicho a ustedes hasta el momento la policía y la fuerza militar? Buenas noches a Globo y a Radio Globo, porque la verdad son los del medio que ha estado siempre apoyándonos. En este momento te puedo informar que sí nos han estado reprimiendo. A los compañeros que están aquí afuera los han amenazado, amedrentado. Nos ha llegado información de que posiblemente a eso de la una de la mañana vamos a ser desalojados también. También información de que el señor Juan Orlando Hernández está reunido con la cúpula militar y con la cúpula policial, ¿verdad? No sé con qué fines. Algunas personas dicen que la idea es también de que nos van a meter presos a Ariel y a mi persona, que esa es la que anda buscando Juan Orlando, por sedición dicen y no sé qué, por terrorismo. Y bueno, como puedes ver, nos han bloqueado todos nuestros derechos elementales de circulación, así como también el agua, no permiten entrar agua, no permiten entrar suero y no permiten que ninguna persona que esté afuera pueda entrar. Ya puede ser familiar nuestro o alguien que venga a hacernos alguna visita. Por ejemplo, el médico ha sido bien difícil que pueda entrar el cuerpo médico, pero hasta el momento pues ya miramos que ha bajado un poco lo que es la molestia de los militares. Ahora, frente a esto que me estás diciendo que los pueden capturar en algún momento por sedición, ¿qué piensan hacer ustedes? ¿Ya han hablado con algún cuerpo de abogados para notificar esta situación que están viviendo ustedes? Nosotros tenemos a tres de los defensores de derechos humanos aquí. Tenemos una abogada también de planta. Estamos comunicándonos también con otras personas para que sepan. Y estamos comunicando también a través de las vías de redes sociales para que la gente sepa y esté al tanto. Te cuento también que ya se está bloqueando la señal celular, está bajando también, está costando la información. Pero sí, también ya tenemos y a los que nos escuchan también le pedimos a los abogados que estén pendientes también en cualquier momento que pueda surgir algo. Miguel, ¿qué daño le puede causar a estos tres jóvenes que están en huelga de hambre al gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado? Mucho daño porque el corrupto tiene que salir, o sea, tiene que estar preocupado. O sea, si tres personas y te sacan mil elementos policiales con tres retenes y todo el día prácticamente desde ayer está cerrado toda una calle, significa que él siente que puede pasar algo. ¿El llamado de los organismos internacionales ha tenido acercamiento con algunos de estos cuerpos? Sí, tenemos acercamiento con algunas embajadas, con algunos organismos de apoyo aquí en Honduras. Y sí, en efecto, estamos al tanto, pero hacemos también el llamado que estén atentos también que nos puedan apoyar. Y a los medios como ustedes que no dejen, no permiten que nos dejen solos porque aquí es donde la información se debe estar fluida cada momento. ¿Tenemos por su vida, Miguel? Sí, sí tenemos por la vida. Nosotros nos sentimos perseguidos, nos sentimos... Bueno, ahí lo que decía el compañero Miguel Briseño y a nuestro compañero Fernando Maldonado, pues eso está ocurriendo ahorita en las afueras de casa de gobierno. Está cerrada esa calle desde hoy en la mañana. Solo anunciaron que iniciaron la huelga de hambre. Imagínense, Juan Orlando, ¿por qué tendrá tanto temor a dos jóvenes que cerró toda la calle? El comercio de ahí está bloqueado. Está bloqueado. Y mientras estos jóvenes estén en huelga de hambre, va a estar cerrada esa calle. Voy a leer aquí algo que manda a decir en el chat de la oposición, manda a decir una persona que es de la oposición indignada. Ahora, acaba de venir a decir un policía del alto mando que si uno de nosotros... Lo que estaba diciendo... Una cosa que dijo Ariel o... Miguel, Miguel lo estaba diciendo ahorita. Ah, ¿eso lo dijo? Sí, ahorita. Ah, ok. Que si uno de nosotros aparece muerto no es responsabilidad de ellos. Sí. Siendo que nos tienen cercados. Porque estaba ahorita denunciando Miguel que a la una de la mañana podrían reprimirlos. No los dejan ingresar, pues, ni a su médico porque los tienen que estar revisando. Ni siquiera agua, suero o miel, ¿verdad? Porque las personas que están en huelga de hambre lo que toman es agua y comen miel, ¿verdad? Miel para que puedan fortalecerse, mantenerse. ¿Aquí está un cable de la AP? No los dejan, ni eso. Aquí hay un cable de la AP de México. Dice varios de los jóvenes que iniciaron el movimiento de protesta contra la corrupción y que marchan por las calles de Honduras desde hace un mes. Iniciaron hoy lunes una acampada en las cercanías de Casa Presidencial rodeados de vallas y militares que han cortado la circulación en una de las principales arterias de Tegucigalpa para impedir que más personas se les unan. Ya llevamos más de un mes en manifestaciones de las antorchas y nos invisibilizan, dijo Ariel Varela, uno de los organizadores del movimiento Oposición Indignada que situó su tienda de campaña en la calle junto a otros dos de los activistas. En imágenes transmitidas por televisoras locales pudo verse como la policía trató de impedir que los jóvenes acampasen frente a Presidencial. Y esto es negativo, Salvador, porque en todo país que impera la democracia hay libertades a sus ciudadanos porque si no están de acuerdo con algo puedan ponerse en huelga de hambre, en todos, menos en esta, como es de Salvador, en esta dictadura que estamos viviendo. Nos quedábamos en el tema, Salvador, de que quieren hacer muchas cosas que ocurrieron en la década de los 80 para achacarlos a este movimiento de los indignados. Sí, lo peligroso es que empiecen a hacer cosas para echarle la culpa a la oposición. Yo por eso, o sea, yo ahora estoy participando en las marchas, pero una de las razones por las que no me gustan las marchas es porque te infiltra la gente contra la cual estás protestando. Y entonces se puede producir una cosa y dicen no, ellos mismos te pueden hacer. El otro día descubrí que andaba gente del Partido Nacional con banderas de libre. Está prohibido utilizar banderas. Entonces, esa gente es del Partido Nacional con banderas de la oposición para criticar que son movimientos políticos, cuando no son movimientos políticos. Yo estuve en San Pedro, yo caminé en San Pedro desde las 6 y 15 hasta las 8 y media por la avenida Circunvalación, y yo vi señoras y señores de todas las edades. Una de las cosas que más me llamó la atención fue que vi tanta gente adulta como jóvenes marchando indignada en San Pedro Sula. Y lo mismo viví cuando marché aquí, bueno, aquí en Tegucerpa no marché, sino que estuve frente al Ministerio Público el viernes. O el día que marché rumbo a la Embajada Americana. O el día que estuvimos marchando frente a las Naciones Unidas. O sea, hay gente joven en su mayoría, en esas primeras, pero en estas últimas ya se empieza a equilibrar la cantidad de gente adulta con la cantidad de gente joven. O sea, la gente ya despertó. No, ahora ya se atreve a decir que se pare la corrupción. Y quiero preguntar algo aquí. Porque fíjate que el Congreso se fue de vacaciones. En un país que está en caos, el Congreso se va de vacaciones un mes. Es más, lo sacaron a vacaciones una semana antes de lo que estaba planeado. Y mientras estaban en vacaciones, el diputado del PAC, Walter Banegas, presentó ante la Secretaría del Congreso Nacional, juicio político para el Fiscal General y para el Fiscal General Adjunto. que son las personas que saben quiénes son los verdaderos culpables de los casos de corrupción. ¿Sí o no? Claro. Ellos son las personas que saben. Que lo habían ocultado. El gobierno defiende. No, y la Fiscalía lo había ocultado. Por eso. ¿Cuándo salió la Fiscalía diciendo que habían cheques para el Partido Nacional? Nunca. Hasta que demostraron este medio de comunicación que no les quedó otra alternativa. Correcto. Entonces, en este momento, ¿qué se va a hacer con ese juicio político que solicitó el diputado Walter Banegas? ¿Cuándo regresan los diputados de vacaciones? Creo que regresan a una parranda que tienen en Gracias. En julio, ¿va? En julio, ahorita, el próximo mes de julio. Sí, pero a finales. ¿Ah? Bueno, el 17 de julio. Y se fueron de vacaciones a principios de este mes de junio. O sea, más de un mes de vacaciones teniendo engavetados 300 proyectos presentados por los diputados. Todos los proyectos que presenta el PAC no les dan curso. Los que presenta libre tampoco les dan curso. ¿Por qué? Porque el Congreso lo único que hace es darle curso a la agenda del Presidente de la República. El Presidente le dice al señor Oliva. Oliva, te mandé la agenda. Ya sabes, no habla ninguno de libre, no habla ninguno de PAC. Tenés que aprobarme la ley de previsión social, que fue realmente la privatización de la seguridad social en Honduras. Y las leyes que le interesan al Presidente de la República. En cambio, la ley, por ejemplo, que nos interesa a todos, que es la ley electoral, la tienen parada. Ya dijo el otro día Denis Gómez, que era magistrado el año, en la temporada, ¿cómo se llama? 2010-2014. Ya dijo él que si no se le da curso a una nueva identidad este año, ya las elecciones se van a tener que hacer con la misma identidad vieja, de las cuales, en voz del embajador de los Estados Unidos. Lo he visto dos veces. Y las dos veces me preguntó, ¿por qué en Honduras, que hay 5 millones de votantes, circulan 14 millones de identidades? Te pregunto a ti. Ya que él me lo pregunta a mí, yo soy como un nuevecito en esto. ¿Por qué será que en Honduras solo hay 5 millones de votantes y circulan 14 millones de identidades? Porque son falsificadas. Porque cada vez que viene un proceso electoral, el partido de turno, ya sea el Partido Liberal o el Partido Nacional, manda a hacer un millón de identidades para violentar los procesos de la voluntad popular. Los muertos sin entrar en identidad. Sí, pero ¿cómo puede haber un país con 14 millones de identidades si solo hay 5 millones de personas que deberían tenerla? Y con todo esto, pues que ya la población sentimos que rebalsó, Salvador, porque desde luego que se abocan a las calles, que se lanzan a las calles en protesta y piden la renuncia de Juan Orlando Hernández, ¿qué camino le mira usted al actual mandatario, al abogado Juan Orlando Hernández? Sinceramente, yo creo que él tiene que entender que si no se mete aquí una Comisión Internacional contra la Impunidad, el país se va a ir por el despeñadero. Además, además el presidente tiene que jugar un poco con pelota adelantada, como se dice en fútbol, porque él internamente en el Partido Nacional tiene un relajo. ¿O qué cree que Ricardo Álvarez está con la boca cerrada porque dice, bueno, yo me callo porque, pero si este me quema, lo quemo. ¿No lo va a quemar, cree usted? No lo sé, porque ya llegan las siguientes elecciones y hay un montón de dinero de por medio. Entonces, están todos calladitos. ¿Irá a terminar Juan Orlando el periodo? No lo sé, ojalá que lo termine, ojalá que lo termine. Pero, que le dé paso a la Sisi, que le dé paso a una nueva ley electoral. ¿Y si dicen no? ¿Y sigue como sigue hasta el momento? Dictadura. ¿Pero la gente va a aguantar? No creo que la gente vaya a elecciones, no creo que la gente aguante. No creo que él se imponga con eso. O sea, es que yo no sé cómo puede reaccionar la gente. O sea, en este momento, cuando lo, yo me acuerdo que las primeras manifestaciones que hubo de la gente indignada, fueron como 10 personas. Y a la siguiente fueron como 100. Y estaba con Toño Rivera, por cierto, lo de la foto fue todo planeado por la familia Rivera Callejas. Lo de la foto en Expocentro, de acuerdo a los datos que tenemos. En un programa, dice Toño, la mascota del Motagua, dice, no, si esas manifestaciones de ustedes van 10 personas. Bueno, esas 10 se convirtieron en 100. El viernes pasado eran 100.000 en Tebus y Galpa, más otras 100.000 en San Pedro Sula. O más, si es posible. O más, y están además en forma paralela en El Progreso, en Choloma, en Villanueva, en La Ceiba, en Estados Unidos, en Barcelona, en un montón de lugares. Solo váyase, si tiene dudas, váyase a la programación que aparece en nuestra página www.salvadornarraya.com donde aparecen semanalmente las programaciones, también en la página mía de Facebook y en la página de Twitter, que salen las programaciones que le hacemos nosotros el servicio a los de la oposición. O sea, eso quiero que entiendan. Cuando yo voy a las manifestaciones, yo voy invitado por los de la oposición. Ahora, ya estamos finalizando. No podemos dejar pasar por alto lo que se miró este fin de semana y usted mismo ha dicho, Salvador, pues yo no tengo nada de que avergonzarme. A mí me pueden investigar si he robado un lempida al Estado, si me he beneficiado, si he chantajeado. Entonces, como no pueden, se meten hasta con la vida privada de las personas. Sí, de repente me van a sacar con un cigarrillo, que yo tampoco fumo, ni he fumado. De repente me van a salir con un puro en la boca. Puede ser, no lo sé. Y ya se ha atenizado un trago de cerveza. Oye, bueno, yo expliqué todo, no lo quiero volver a explicar, lo expliqué en Twitter, lo expliqué en Facebook y realmente no me siento para nada apenado. Y cuando me puse la botella para tomarme un sorbo, que la tuve que bajar porque me jalaron para otra foto, y después para otro sorbo y me volvieron a jalar y estaba sin descanso, yo pensé, ese que está ahí con una máquina profesional, con una cámara profesional, me debe estar filmando. Con esos videos, lo que hicieron, porque lo tenían planeado, fue tomarle foto al video. Porque, mira, yo estoy viendo la cámara. A ver si me puede tomar de cerca. Entonces, cuando es un video, uno pestañea cuando uno hace un video. Entonces, uno pestañea. Entonces, tú le pones pausa y podés tomarme una foto cuando voy pestañeando y la foto es algo así. ¿Me explico? Y entonces te toman la foto, entonces te toman la foto como si estuvieras borracho. Claro, cuando es un video que va continuo, no se nota el pestañeo, no se nota cuando bajas el párpado. Entonces, ellos te toman una foto cuando cerrar, y te toman otra cuando abrí. Así. Entonces, dicen, andaba alcoholizado. Por favor. Ahí te, mira, fíjate que si yo quisiera, si yo quisiera, pero no hace falta. Me voy a San Pedro y te consigo 100.000 firmas. De la gente que me conoce y de los que estaban ahí, que no sé, deben haber sido unas 10.000 personas en el Expocentro, que me vieron, pues, cómo andaban a rala. Todo sudado y muerto de calor y de sed. Porque la botella de agua no la pude subir al palco donde me llevaron a saludar a una señora que se quería tomar fotos conmigo. Y como decíamos, han querido satanizar. Nosotros, Walter, queremos mostrar algunas fotografías para que miren que, pues, líderes internacionales... No, se me mandaron una más bonita. ...han, pues, toman cerveza. Toman cerveza. Oíme. No les pegó tampoco esta campaña. Oíme. Igual que la semana pasada, con los requerimientos de Elena Gutiérrez, que pensaban que se iba a desviar la... Pues, lo del Seguro Social y que se iba a hablar solo de los requerimientos presentados a la diputada y a su familia, tampoco les ha pegado. Walter, si quiere, mostremos estas imágenes para que miren qué líderes. Líderes, como repito, internacionales. Mira, solo para despedirnos. Solo para despedirnos, Walter. Te voy a poner esta foto mejor, que esto está más interesante. Donde salen los sobrinos del Presidente de la República. Aquí está, mira, los sobrinos del Presidente de la República con unas... Con unas cervezas. Con unas cervezas en la mano. O sea, Fernando, ¿para qué está? Aquí tiene, sobrinos del Presidente con él y con cerveza. Y son niños, digamos, porque yo ya soy un poco mayor de edad. Ahí vamos a mostrar. Y con esto nos despedimos, Salvador, porque ya viene, pues, otro programa. Agradecemos que haya aceptado esta invitación. Lógicamente, vamos a seguir dialogando, porque como decía Salvador Narrala, este movimiento va a continuar. No se va a enfriar, como dicen algunos. Y si no, que al contrario. ¿Ah? Al contrario, al contrario, se va a seguir fortaleciendo. Sí, y yo felicito a esta muchachada y le digo que hoy en día la palabra no la tenemos los políticos. Hoy en día la palabra la tiene el pueblo. Hoy es esa multitud de personas que ha ido a reclamar la que tiene la palabra y la que decide qué es lo que debe hacerse en Honduras. Porque las elecciones del 2013 no corresponden a la voluntad popular. Y estas manifestaciones generalizadas de repudio contra el Presidente demuestran una vez más que el fraude existió. Pese al robo descarado del seguro del INJUPEN y de Sotravi y otras instituciones del Estado, hubo fraude y no pudieron ganar en buena ley las elecciones, sino que se las robaron.